Toro, mañero, rocillo, por pasado urbán pa' entera Cama cruzó la ralera pa' pastear en campo abierto Y andaba en lo más espeso bramando como una fiera El hallarlo era un presagio, una degracia cercana Pues tenía la mala maña como trombo daba vuelta El flete en una carrera lo levantaba en las astas Queña el agua pa' machada, baño fue que estén suave Nadie lo quería correr y el pillador más mentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Colgué la vida a los vientos y ahora en duelo entre los dos A ese bravo y volvedor voy a seguirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor El flete en Saino Fontino, veterano buena vienda Atrevido pa' la hacienda, más rica, más bueno Lo tapé con el coleto y me largué por la senda Ella abramaba en la ralera y me le fui contra el viento Por mi norte ni le cuento, él fue mi mejor aliado Lo hicimos con el caballo y ahí no me le sé ni quién Me secastralo pa' güey, pa' cobrar sus herejías Pero al ver tanta porfía las hasta rayando el suelo Le cerré mi caronero hasta el mango y una ida El cuero de aquel rocillo, lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas, seiscientos reliquias que es un primor Oye bravo y volvedor, anda de adorno en mi apero